Puedo entender el dolor que hay en ti, porque hace tiempo me hizo sufrir una mujer a la que amé como a nadie, y por eso te comprendo, yo te agradezco la buena intención, pero es tan fuerte el dolor, me estoy muriendo, y no sé si aguantará mi corazón, ay, cuando se pierde la mujer, que más te duele, sientes que la vida pasará sin reponerte, cuando se pierde la mujer, la diferente, se derrumbe el mundo alrededor, y no lo sientes, nadie te puede consolar, y solo quieres escuchar, que vuelve. Vaya tumbao, sabroso, ey, ey. Vaya tumbao, y 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 No te vayas sin barachar, porque tengo el sentimiento para bailar, y la rumba va a tumbanchar. Llego, llego, y tumbaíto, y toma tres, con un cremato, tres de café. Vaya que suene la coca, cachiro. Llego, llego, y tumbaíto, y toma tres, con un cremato, tres de café. Vaya que suene la coca, cachiro. Vaya que suene la coca, cachiro.